Cosas finas caseritas No se vaya aquella pita, te daré yo mi bonita Cosas finas caseritas, con de chocho y de alarguita No se vaya aquella pita, te daré yo mi bonita No se vaya aquella pita, te daré yo mi bonita Música Muy cara está la vida, procure economizar Muy cara está la vida, procure economizar Y no se deje engañar de esa loca pervertida Y no se deje engañar de esa loca pervertida Que se espere en esta paz Música Muy cara está la vida, procure economizar Y no se deje engañar de esa loca pervertida Y no se deje engañar de esa loca pervertida Que se espere en esta paz Música 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 Música